Apoyamos con la lista 21-21 la candidatura de Pablo Guarino a la Intendencia. Hemos conformado una lista de candidatos a idiles apostando básicamente a dos cosas. En primer lugar, hacer el aporte de jóvenes y técnicos que aporten a este proyecto de cambio en Cerro Largo basados en el principio de la renovación generacional. Es por eso que nos toca encabezar la lista. En segundo lugar, nos acompaña el arquitecto Pablo Duarte, que ha hecho su aporte sobre todo en los temas de urbanismo y un mejor barrio para vivir. La enfermera Inés Gómez, que por razones laborales no está en este momento. El contador Eduardo Rodríguez. Debemos terminar este ciclo electoral con una nueva reafirmación, como lo hicimos en octubre y en noviembre, de un proyecto nacional de desarrollo. El país votó en octubre y en noviembre un camino, eligió un camino, reiteró un camino de cambios para mejorar la calidad de vida de todos los uruguayos, para asegurar un crecimiento con equidad, para asegurar un futuro mejor para todos los uruguayos. Pero esto tiene que tener su correlato necesariamente también a nivel departamental. Porque los gobiernos departamentales son necesariamente un instrumento de articulación de las políticas públicas en los tres niveles de gobierno. El nacional, el departamental y el municipal. Tenemos que aplicar esas políticas, tenemos que aterrizar esas políticas públicas con la visión local, con el control ciudadano de la cercanía, y para eso son efectivos los gobiernos departamentales y su también descentralización en los gobiernos municipales. Nosotros encontramos entre una, seguramente, no solamente nosotros, sino la opinión pública, los analistas políticos, lo entienden, una situación especial en este departamento. Por primera vez tenemos, después de mucho tiempo, la oportunidad, la esperanza de poder cambiar para mejorar. No es cambiar para dejar de ser Cerro Largo, sino es para hacer mejor Cerro Largo. Gracias.